Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de Mass Effect Andromeda Vale, dentro del capítulo hicimos una parte de lo que nos pidieron los Angara Y la siguiente misión es ir a Voel, ¿no? Aquí, reúne con la resistencia en Voel el sistema Null Vale, vamos para allá A ver, ¿dónde está esto? Vale, hice un par de misiones aquí en el planeta este Y nada, hice un par, dos o tres y solo tengo viabilidad 12% Lo que sí que hice fue en el sistema IOS Hice bastantes misiones secundarias, hice un directo y todo Y lo tengo ya al 100% pero aún me quedan cosas por hacer También me quedan cosas, misiones secundarias de mi equipo Vale, se me están acumulando, o sea, no sé si hacer un vídeo solo con misiones secundarias O ir haciendo directos, no lo sé, ya veremos cómo probaremos A ver, vamos al sistema este Que esto está en... Aquí, sistema Null Y eso, a ver si ayudan a esta gente Nos explican un poco cómo va el tema de la cámara relicta y todo eso Vale, y ese planeta está... A ver... Aquí Que no hay nada, ¿no? Para... Nah, esto ya lo miré Vale Vamos a ir Vamos a emitir, porque si no Usted pinta de ser un planeta helado, ¿no? Sí, abrigamos bien Y... está nada más, ¿no? Está aquí Minerales... Elemento cero Vale, esto está bien Uno, dos, tres Cinco misiones de aumento Venga Vale, el equipo Me estoy haciendo un raid de rollo biótico Vale, entonces lo que me ha ido bastante bien es la escopeta Porque al acercarme, pues les tiro un par de disparos y los reviento bastante bien El tema de armadura Me he creado esta armadura de aquí Que... Ese estaba el campeón del EUS-3 Me estaba haciendo la de N7 Porque para... Para el tema biótico y tal Creo que es la mejor de todas El problema es que es muy cara Es muy cara de hacer Entonces solo iba con la... Con la armadura N7-1 Y la 2 no la podía hacer porque me faltaban minerales Me faltaba de todo Y aparte investigarla En cambio esta Con... Las partes de misiones secundarias que he ido haciendo Pues me han dado de todo Y me la he podido crear toda, entera Y es campeón del EUS-3 O sea, es incluso más avanzada Entonces poco a poco Ya me iré haciendo la de... La de N7 Y este casco Pues es un casco que me encontré random Me iba de puta madre Pues dije Me lo pongo Y nada Voy a decir Me he quitado el casco Porque el casco es muy feo Entonces iré con Raider Pues con armadura Pero sin casco Ya lo iréis viendo Y de equipo Si no me equivoco Con Drac y Jarl Sí De momento son los que más me gustan ¿No? Un 100% soldado Y un tío que es tecnológico Va bastante bien Los otros ya Los he probado Pero no Cora es bastante buena también Pero para biótico ya estoy yo Así que vamos con este equipo Habitat 6 Habitat 6 Es raro ¿no? Que haya pasado todo esto Con los planetas Y los planetas 100% habitables Paradisíacos Que se hayan vuelto En completos infiernos Estamos a flipar aquí Un poco inestable ¿no? Pero estamos bien ¿Estás seguro? ¿Quieres salir y empujar? Ponemos cadenas Muy divertido Raider Este es como mola ¿no? El efecto de 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 hielo en la armadura Está guay Vale Soporte vital Estamos chungos ¿no? Reúnete con el sistema Vale Vale ¿Dónde cojones voy? Aquí No puedo llamar al nomad Ni nada ¿no? Va a ser la resistencia Este planeta Tiene pinta de ser Bastante tocho Como el Como el de Ios Vale pues Vamos Por allí ¿no? No puedo llamarle al nomad No puedo llamarle al nomad Suvi no estaba chungo No estaba chungo Esto no es fío Hay que ir rápido ¿eh? Porque si no ¿Veis el soporte vital? Está bajando Muy rápido Tengo que encontrar el sitio Buah Dios Estoy Muy chungo ¿eh? Esto no es seguro Bueno menos mal Ah no Esto no es seguro Es esto Vale 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 Si nos acercamos A los Calentadores estos Radiador solar Vale mejor ¿no? Pues nada Sigamos Ahí están Hola Vale Supongo que es por ahí Tornos fin Tornos seguro Aquí no hay nada Debo acercar un poco ¿no? ¿Y se está haciendo Flexiones? Una vez lo escaneé Ya no te dan puntos ¿no? A ver Comandante Peloto Peloto de resistencia Bueno pues hablé con Hek Ahora Vale ¿Qué es lo que se ha hablado ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que se ha hablado? Estamos El equipo Comandante Para brechar Facilidad Conocer Rescua Moshe Sefer Yo Mi Piloto El Facilidad La en el otro lado del planeta. ¿Estás listo para salir? Sí, ¿no? No hay tiempo para gastar. Puedes enviarme en el shuttle. Ok, todos en. Ah, sí. Sí, ¿no? No tengo nada que mirar de momento. Ya lo he dicho, las misión secundaria y tal lo repasaré luego. Armas... muy bien. Me hace un congelante, quizá me pillo escudo mejor. Y vamos. Es una base Kett, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué sobre los escuelos que te liberaste? Claro, nos liberamos los campos de trabajo de Kett, pero nunca estas instalaciones. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cos escuelos? ¿Cos escuelos? ¿Cos escuelos? Creo que. ¿La muerte es mejor? Siempre esperando. Ah, siempre esperando. No. 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 No vamos a interlar 이쪽. Vamos a nos apretar comoango de las mayas deеть. Vamos a dar un pie. ¿El qué? ¿Esto? ¿Puedo atravesar esto, no? No, no puedo. Uh, no. Vale, entonces tengo que intentar atravesar el escudo. Me dice que hay algo que escanear, pero no veo nada. ¿Dónde? Vamos a mirar aquí. Guay. Vamos a entrar, entra. Eh, coño mira. Quería, quería, quería escanearlo. No me han dejado. No sé por qué no puedo escanearlos si están muertos. Por eso quería hacerlos mientras estaban vivos. Ah, no. ¿Y este qué? Eh, nada, no. Escanear nada. Llegamos. Eh, ¿cómo entramos? Ah, por el conducto, vale. El conducto estará por ahí, ¿no? No, aquí no está, pero... ¿Cómo entramos? Por arriba. Ojo, ya empezamos. Con... Con lo chungo. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? No. Ech... Falta. Joder, macho. Vamos, a ver. ¿Dónde coño entramos eh? Entra por el conducto. ¿Qué conducto? ¿Qué cosillas de los bichos? ¿Un hospital? Sí, tío Pero El problema es que No sé qué ha dicho Y no me he enterado Que coño estaba hablando Entonces no sé Por dónde se entra ahora ¿Sólo no es por aquí? 31 metros Ah, vale Ya está Fácil Aquí seguramente habrá un montón de tecnología Y podremos ir Investigando y todo eso Vale Ah, era por el otro lado Vale, ya sabemos cómo es Venga, para que pase drag Que sea más alto Vale, e infelte de la instalación Nada, hay que reminar por aquí ¿No? Ya lo tengo Y aquí hay Y hay gente Vale, en estas misiones Puedo guardar No sé por qué No te deja guardar En esta Pero bueno Vamos Y una escopeta ¿Dónde está? No, no está ¿Dónde están? No sé dónde están Toma Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Todo el tiempo que quieras No me creemos que no nos vamos De hecho, yo voy a hacer lo mismo Mientras su hacker Va haciendo cosillas Yo voy Rapiñando todo lo que puedo No me gusta Esto Lo personal Lo personal Lo personal Lo personal Lo personal Lo que parece Esa es el Proyección grabada Es como si intentara convencerlos De algo, ¿no? Contenedor Cosillas Hace más daño que la mía Pero Tiene menos munición Cadencia Puf Precisión Muchísima menos La pillo Luego ya miraré a ver Si me lo puedo equipar Y si vale la pena Eh ¿Qué es esto? Esto lo he mirado antes, ¿no? Eso era Una cosa que había Ah, pues no Munición Ya está Vale ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo tenemos esto? Si nosotros hubiéramos Si hubiéramos Norotes No Golden Si hubiéramos Nosotros Nosotros Hacemos Atiremos Mientras Parimos Acarguemos Un Y buena suerte. Vale, busca a la Moshae. Correcto. De momento voy a ponerme la... Esto de aquí. ¿Qué hay por aquí? Wow. Sam, ¿qué es esto? Un protocolo de decontamina. La cambra está cerrada en el curso de la Ciclomancia. Oh, vale. Entonces, estamos caídos. Me odio de eso. No, Sid. Si, ¿no? Ah, mierda. Contamination. ¿Qué por? Buena pregunta. ¿Medical o survival, tal vez? ¿Germafobes? ¿Y cómo pasamos? Ahí vendrá muerta. ¿Cómo va? Estamos indetectados, pero de donde estamos escondidos podemos ver a algunas de nuestras personas. Parece que estemos en una zona solo de niños. No hay más chica todavía. ¿Entendido? Solo discutimos nuestro próximo movimiento. A mí me marca enemigos, ¿eh? Mmm... Este sitio que es grande, de cojones, ¿no? Bueno, voy a mirar el primero que hay por aquí. Quizá... Hay alguna cosa interesante. Siempre hay que... Hay que mirar... ¿Veis? Palte de datos... Cápsula de estasis. Esto es lo que algunas personas llaman una sala de clases, ¿no? ¿Qué es esa cosa contra la pared? No hay idea. Estasis pod sería mi hipótesis. Estasis pod school? Cápsula de estasis. Puede ser que están enviándolos al mundo de casa. Los enviaron al mundo de origen, ¿no? Qué raro, ¿no? Contenedor... Vale. El fantasma. El reconocimiento previo a la llegada identificó al... Calirón, nativo, como la especie inicial que debería... Impreciso adoptarse, usarse, para la glorificación. Al llegar a Eleus, se construyó una instalación y empezó el proceso de armonización con la genética Ket. Capacidad de ocultarse... Armonizada de genética. Impreciso, desconocido. Traído del mundo de origen Ket. Hipótesis. Cuantificar el nivel de armonización necesario para el éxito de... Imprimación. ¿Están haciendo experimentos genéticos, esta gente? Con la gente que... Que... Que secuestran y tal. Vale, para los elegidos. ¿Cuál de estos es el paso más importante? ¿Cuál es el más importante para el arconte? ¿Y para todos los Ket? ¿Y para ti? ¿En qué momento termina uno y queda liberado de su deber? ¿El dolor es prueba de armonía? Es cierto, eso explica por qué. Qué raro, tío. Son como exámenes. Vamos a ver qué hay en la otra... En la otra aula. Es que hay una aula. Antes de meternos a tiros. Mira. Mira. Ahora. Nada por aquí, ¿no? Cárate de descanso. Cárate de descanso. Cárate de descanso. Cárate de descanso. Lugar de reunión. Qué raro, tío. Destinado PKT. PKTK. Has logrado hacer la tarea que viniste a hacer a Eleus. Ahora espero más. Felicidades y elogios. Un día seré exaltado por completo. El arconte. Pal de datos. Benefactor. Me he enterado de que estás cosechando éxitos en... Eos. Trasladarme a ese lugar fue buena idea. Hay mucho que aprender. Te doy las gracias por haberlo sugerido. A ver si nos volvemos a ver. Puede que ahí te interese conocer mi mundo natal. Como una vez yo conocí el tuyo. En armonía... Tal. Esto es muy raro. Queda algo más por pillar. Saludos. Bienaventuderas. Perfecto. Puah. Aunque el frío y las estrecheces me cansan mucho, tengo la gratitud de terminar mis estudios. Analizar la secuencia A del medio del cautivo de la impregnación electrovoltaico A es mi verdadero reto. He oído hablar de las oportunidades en Barakán. Para estudiar la armonización. Anexión. Para nuestro imperio. Eso me da motivos para perseverar. Espero que después de hacer esta misión nos expliquen un poco de que va todo esto. Porque... Taquilla personal. Vale, pues ya está nada más, ¿no? Uh, restos. Solo el poder aquí no es, ¿no? Vale, pues ya tocan tiros. Pillamos... balas. Y dicho guarda no puedo aún. Bueno. Oh, tifo. Es invisible. Ya está. Qué fácil. Bueno, fácil porque... He hecho... Esto quizá me moló mucho. Ah, pero no lo puedo equipar ahora, ¿no? Armadura cuerpo a cuerpo... Me haría falta una. Porque la que tengo es muy chunga. Eh, a ver. Tengo esta. 311 de daño y 411 de daño. Esta la quiero. Pero no la puedo equipar. Tengo que estar en un terminal de equipo. Bueno. Más tarde. Eh... Vamos a ver. Eh... Que hay por aquí... Que me marca aquí por ahí. No marca nada. Ah, sí, esto. Tecnología cifrada o nucleado. Puh, 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 puh... No hay nada, tío. Más timado. querida. No hay nada. Tengo que pasar. Pero no hay nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Hostia Son en cara Los están Los meteré en la de esta, ¿no? ¿Estos son Kett? ¿También? Esto no nos había visto aún Qué raro es esto, tío Pues sí Parece que es algún tipo de ritual Las Angaras parecen entrancidas Yo sé a Moshe, no está ahí Pero quizás en uno de esos podes Sería el momento de entrar, ¿no? Vale, no está ahí No están las cápsulas Final exaltación ¿Qué es final? ¿Qué están haciendo? Tenemos que salvar toda la Angara Sí Ya que podemos, intentamos hablarlos a todos, ¿no? Sí, 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 me gusta Vale, busca la Moshe y descubre dónde van a parar las cápsulas Creo que es por aquí, ¿no? Ok, por ahí quizás hay algo Voy a echar un vistazo muy rápido Sí, creo que puedo abrir la puerta dentro Si no, si no, si no, si no, no Y la puedo abrir Vale, consola, contenedor Mira, ¿veis? Vale la pena Joder, a ver si vale la pena ¡Suscríbete al terminal! ¡Dounlo de la locura! ¡Vamos este lugar secreto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso arcad seguro está lleno de ti mismo! ¡Es revolta! ¡No hay argumentos aquí! ¡Dounlo de completo! ¡Anavacemos a la hora! Aún no entiendo bien qué pretenden estas gente. Sé que se los llevan, pero ¿el motivo? No entiendo por qué. Si nos explican un poco esto, y lo de la glorificación y todo eso. A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí delante. Contenedor... ¡Ups! ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Ah, pero esto es un cristal, ¿no? No puedo ir. Ah, vale, vale. Decía yo. Sigamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos contactado el comandante Dozeal! ¡Más luchadores están en camino! ¡Sendos científicos y técnicos! ¡Vamos a sacchar todo el dinero que nos podemos! ¡Vamos! ¡Jaw! ¡Nos objetivos aún es el Moshai! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos perder este oportunidad! Vale, aquí hay... Vale, buena. Vale, ahí hay gente... A ver, déjame mirar un poco esto. Vale, aquí está... Descubre dónde van a parar las cápsulas. Vale, vamos primero... ...por allí. Eeeeh... ¿Dónde vas, amigo? Coño... ¿Qué tío es invisible? Vale, está bueno Eeeeh, voy arrepiñando todo ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el estudio? ¿Sam? ¿Tienes suerte en descubrir cómo funciona este lugar? Sí, Pathfinder Estoy haciendo progresos, pero el Angara no tiene intel en esta ubicación ¿Debería prioritariamente? ¿Estás en poder? No te preocupes, Sam ¡Lo tenemos! ¡Olé! ¡Uy! ¡Viste! Cada vez van saliendo más bichos Esto va a ser divertido Vale, que por ahí Eeeeh... Rastro de esperanza Descubrirán las cápsulas Vale, vamos por aquí No hay más, ¿no? Eeeeh... Mira, un contenedor Si pego... Carfito Mineral... La de puta madre, os lo digo Minerales, genial Así, voy creando armaduras Es que ya os digo La armadura de N7 Seguramente es de las mejores del juego Lo que pasa es que no lo puedo crear porque me faltan minerales Co überran las Esto funcionó Esta tal vez Se ve una prueba deравíferas Es que la luz y el video Lo que podemos dejar de seguir De la marcha Eeeeh... No estoy en medio Añar a mí Estima 35, 191 centímetros, scar tissue, lower right abdomen. Not her then. Vada. Angaran male, estimate 95, healthy, numerous healed skeletal fractures. Is this what we all boil down to? Do we get? So it seems. Angaran female, healthy, 176 centímetros, never given birth. Not finding anyone like her. Ryder, if you find a console, I will try to access it. No, I know there, no. And a console, okay, console, console, where are the consoles from? Okay. Okay, cat terminal. Let's see what you've got hiding in here. Sam? I'm searching. The chosen unlock for genetic information. Hurry, please. I am working at Top of the system with a-racket and alien technology, checking against Angaran databases. The motion was here, but her pod was pulled out of line moments ago. To where? Pods travel from here to rooms that encircle this call. On it. Let's go. Vale. No hay nada más por aquí para rapiñar ni nada, ¿no? No hay nada más por aquí, pero... ¿Qué es esto? Contenido Ole, ¿no? Hostia, me una pistola Platino Genial Pistolas no uso Porque al ser más cuerpo a cuerpo O sea Al tirarme con la Con lo de la biótica Pues quizá no No me va No me sirve mucho, ¿no? Pero ¿Y cómo pasó por aquí? ¿Era por aquí? No Pero aquí es por donde he venido Es por ahí I'll find her, come in Go ahead Our reinforcements are arriving We're doubling back to rendezvous We have a lead on the Moshe We think she's alive Star's strength, that's good news We'll keep in touch ¿Dónde voy? Esa puerta está cerrada y recto Escanear algo aquí Esa puerta está cerrada, ¿no? Porque yo la veo de color rojo Sí Vale, vale No me lío Es que veo que me marca para escanear Entonces no sé ¿Qué he cogido? Es como una Agujas o algo, ¿no? Este es el Moshegai, ¿no? ¿Los controla? Los transforma en Kett Cuidado, Hal Vale, pues venga ¿Verdad? ¡Espas! ¿No me va? ¡Espas! ¿Dónde están? Pues si tío ¡Espas! Se convierten a todo lo que... a los que pillan en cats Ya ves ¿Qué? Cuando... Drac hace ese ruido es que hay bichos Antes de hablar con... con Haal voy a mirar Cosillas por ahí Algo rápido Vistazo rápido Siempre que no hay nada Seguimos Y seguimos Pues si tío, esto es muy creepy, eh Jaal O sea, los cats que tienen esta forma son humanos o hangaras transformados Seguimos No tenemos mucho tiempo Sí Vamos a seguir mirando, esta no es la única sala Seguimos encontrarla rápido Siento mucho, tío Siento mucho, tío De proceder De proceder Sí Joder, tío No, no, vamos a ir Sam, me salgo ahora No, miren, no Ahora te van a ver Ahora sabrán que estás aquí O lo están a punto de... No ¿Y nos abre la puerta? ¿Y nos abre la puerta? ¿Dónde estáis? Lo he dicho Lo he dicho Eh, nada, ¿no? Vamos a seguir un poco Ok Estamos al cardenal El mejor el número de la línea de la temperatura A ver ¿Verdad, estáis? ¿Verdad, estáis? ¿Verdad? Ahí está A ver ¡Están listos para salir! Bien, 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 bien Muy bien Vamos a cualquier cosa Bien Y vas a robar ¡Epa! Orbe del cardenal ¿Esto qué es? Primero había que cargarme la orbe esta, ¿no? Tu, fuera Es un barato Me viro Falta Vale Convergente fuego, perfecto Ahí está Vamos cabrón Vale, hay que petar la orbe Basket por ahí Por favor, lucha a la muerte ¡Protecta este lugar secreto! Ok, vida Buena vida Estoy lleno Lo que falta es escudos Ahí estás Ah, mierda Cuidado Cuidado Poder con la orbe esta, tío Necesito un poco más de... A ver, tontería Ahora Otra vez Otra vez Buena Cuidado ¿Fuego? ¿Dónde está el cardenal? Ahí, eh ahí Lo que he hecho Ahí Seguiro por la orbe Le da tiempo aquí No, 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 no Devíanos a tomar la orbe No, no, no No, no, no No, no No, no Cuidado Buena Buena Vale, y ahora por los pequeños Vale, ya está, ¿no? Sí Trato al cardenal y... Fusión cumplida Entonces voy a repiñar un poco de todo esto de aquí Que han dejado de conseguir esta gente Antes de caber la misión Oh, casco de fusión Qué joder Vale, guay, ¿no? Eh, eh, eh No, no hay nada Ni un contenedor Ni... Pues no Bueno, pues nada ¿Qué hay? A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tengo que salir de aquí, ahora. No soy el único aquí. Han tomado toda la celda. Los vitales son malos. El sistema inmune ha sido decimado. ¡No lo vas a tomar! Es para el Archon mismo. Espérale, tío. Espérale, quiero saber por qué el Archon. Tengo que saberlo. Tú lo harás. Aquí puedo ser un poco cabrón. Que este tío se lo merece. Acércate capullo. O para una paliza. Yo creo que se lo merece. No soy mucho de... Normalmente tiro para... Para decisiones un poco más inteligentes y tal, pero... Para estas ocasiones... Pero cargároslo, tío. Lo vas a dejar con vida. Lo vas a dejar. Sam, ¿tiene un intercambio de esta paliza horror? Tengo acceso al campo de EM. Puedo descargar a tu excepción. Te prometiste que pudieras salir a nuestra gente. No hay tiempo para abrir cientos de podes. Solo ayudar a la Angara dentro. Leave mi templo sagrado intacto. Y yo voy a abrir los podes de los elegidos. Take-los. Just leave this holy place standing. No. Even if I die here, this place must be destroyed. We can come back to destroyed. Let's free these here now. If your plan fails, the cat will simply fill this place again. With respect. Our compatriots are also here. Our fighters. Our scientists. Our strength. Vale. Si destruyo el edificio, pues me aseguro de que esto termine. Pero si salvo los Angaras, es dejo el edificio sin destruir. Y tendría que volver luego, porque no hay tiempo de salir, para salvarlos. Pero es lo que dice la Moshad o como se llame esta. Que lo volverán a llenar, y seguramente irán trayendo más Angaras, o más humanos, o lo que sea. Eh... Hostia, no lo sé. Mi idea era salvarlos a todos, pero... Es que quiero salvarlos. Salvar a los Angaras. Y ya volveré luego a destruir este sitio. Y ahora esta está enfadada. Exacto. Hijo de puta. Muérete. No vas a volver. A ver. Ella merece mucho peor. Tenemos a la Moshad. Seguire a la Moshad. Para extracción. Cabrón. Vale, he escoltado a la Moshad y al borde del tejado. No van a dejarnos ir sin un lucho. No sé cómo esto va a acabar. Me voy a ayudar. Ven. Estén cerca de mí. Oh, mola. Hostia, tiene un campo biótico. Genial. Esa es mi decisión que hacer. El problema es que si salgo del campo biótico me voy a morir. No. Voy 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 voy. Jarl, tú y tus amigos alienes son fiercitos. Voy a encontrar un camino para nosotros. Ven aquí. Ya sabes qué. No. Perdón. Aquí no hay nada, ¿no? Para pillar. Es que me pone... Me pone para escanear. Pero no veo nada para escanear. Ah, no voy a perder el tiempo. Ok. Es que no me quiero dejar nada, tío. Mira, ¿veis? Como hay cosas. Llegan más. Llegan guerra estos. Voy, 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 voy. Wow. Gigante de estos. He's asking for if Crovan has short arms for a reason. Tengo... Huelvo. Ah, no. Eeeeee. Que, ¿eh? Ahora. si cuanta peña tío largamos ya no venga va vámonos chico que está poniendo feo feo eh glorificación es incumplida y cuando podamos seguramente volveremos y destruiremos este lugar oh es mi intención i'm sorry we fought what we saw will set our cause on fire yes my broken heart can't even process it lexi can you give us a minute sure thing but go gentle she's in a fragile state did she just call me frail fragile jales says you're a pass finder from the milky way do you feel up for a talk ah so now you value what i have to say ah claro porque ella quiere destruir el edificio pero decidí no destruirlo tome el edificio i did what i thought was right i did what i thought was right i'm good with that you'll understand then when it's time for me to do what i think is right so the facility what's the purpose of all that they call it exaltation they believe that those they exalt i give them a great gift gift they snatch us defile and shatter us all the ones we love i i i i can't it's a complex genetic construct an interchange of traits that the ket use to advance their species so they steal and why reproduction domination tyranny annihilation yes and yet the archon didn't take me to his ship to transform me i hung imobile tormented never sleeping brought to him on a whim he showed me remnant tech and beat me when i wouldn't speak oh no remnant of course he's obsessed like you are yes jarl told me you rescued me hoping to get into ayah's vault it's not a good my people have traveled so far we'll die without a place to settle these remnant vaults may be the key a key to help both our species prosper i feel for your people in a way that you clearly do not for mine but the emotion never get in the way of science i'll take you thank you yes thank you moshai surfer i'm happy to answer any other questions for you pathfinder anytime okay 500 puntos de habilidad en andromeda volumen de 10% o de habilidad un 10% vale bueno al menos ya hemos rescatado a la mocha hemos visto lo que hacen los ket cuando se secuestran a a a otras especies ¿no? pues los transforman ellos para reproducción y para pues crear un imperio no sé algo raro y nada tíos voy a dejar el capítulo aquí capítulo guay ha estado guay ya tocaba un poco de de explicar un poco como avanza la historia y tal y nada nuestra siguiente misión es llevar a la a la mochae a su planeta y que nos explique un poco como funcionan las cabras relictas y nada tíos pues lo veremos en el siguiente capítulo y nada aquí me despido así que hasta luego chicos adió